Me ven que paso muy tranquilo, soy buen amigo y siempre me doy a notar A donde llego, saludo, mi buena forma siempre tengo pa' tratar Por el esfuerzo todo se puede notar, no soy de pleito ni me la pego de acá Me les presento, soy un morro a todo dar, para el equipo soy el compadre caray No todo es fácil, hay que chingarle, paso a pasito supe tomar mi lugar Y poco a poco, pude acercarme, soy de palabras y me sobra la lealtad Mi compa chango sabe que no es de fallar, siempre es buen saño si se trata de tomar También al panda le agradezco la amistad, organizamos estrategias pa' champear No soy de pleito, no voy a aclararles, nunca he ocupado la violencia en realidad Me gusta el business, defiendo al jale, soy licenciado en negocio internacional Mi inteligencia en la red que de navegar, firme la empresa, dispersión, seguridad El de los fleches, pelo largo al 100 está, son varios años y es mi compadre y carenal Y que no se acabe la tinta con Juan Martín Rodríguez Y esto es el Selective Al fútbol soccer me gusta entrarle, aprisionado a la América soy de más Tres por y tenis, sé de pasearme, y de elegancia para un evento especial Le batallamos en la escuela de mi ampar, hoy todo es bueno y la vida hay que disfrutar Yo doy la mano, siempre me gusta ayudar, sin nada cambio, mi limpa no puedo pintar Hoy tengo todo, no sé quejaré, a mis dos reinas nada les haré faltar Bien positivo, voy pa' delante, me falta mucho por vivir y disfrutar Con el esfuerzo todo se puede lograr, no soy de pleito ni me la pego de acá Me les presento, soy un morro a todo dar, para el equipo soy el compadre caray